Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nan-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Solo tengo algo que decirle, dijo Nan. Oye, Brian, yo sé que estás lo suficientemente cuarto como para escucharme. Nan pateó ligeramente en la pierna de Brian. Mac que lo estaba mirando sacudió la cabeza abatido, pero sus labios levantaron una sonrisa. Después de eso, Nan comenzó a hablar más alto, haciendo que mucha gente se callara y esperara escuchar lo que decía Nan. No vuelvas a meterte con Mac. Espero que seas un hombre que sepa ganar y perder. Nan dijo con voz profunda. Sus ojos brillaron con seriedad. Deberías dejar de intimidar a las personas, que son más débiles que tú. Eso no te hace genial. Espero que la lección de hoy te haga recordar que no debes ser demasiado indulgente. Depende de tu propia forma o fuerza, porque cualquier cosa puede pasar. Como hoy, que perdiste contra mí. Dijo Nan antes de agacharse junto a Brian. Luego, se quitó el guante y agarró el hombro de Brian, que todavía estaba acostado. Brian lo miró incrédulo, pero entendió. Elegí pelear contigo, así que discúlpate por meterte con mi novio. Nan habló muy alto, mientras miraba a Brian con una mirada seria. Los amigos de Brian, incluido Tommy, que estaban cerca del escenario, escucharon claramente y se miraron con torpeza. Incluyendo a Brian, que tenía una expresión aterrador en su rostro. Luego Nan levantó una sonrisa. Lleva a tu amigo a descansar, dijo Nan, levantándose. Luego hubo un fuerte aplauso, junto con el sonido de los fanáticos, victoriando al lado de la multitud. Luego Nan bajó del escenario, mientras Brian era llevado a través del escenario. Mac, Nan inmediatamente preguntó por Mac, cuándo bajó las escaleras, ya que no pudo encontrarlo. Está aquí, Tania sintió hacia el otro lado, mirando, y vio que Mac regresaba con una amplia sonrisa. ¿Dónde estabas? Nan preguntó, ya que al principio todavía veía a Mac parado allí. Fue a buscar algo de dinero. Mira, tengo más ahorros, dijo Mac, mostrando el dinero que ganó con la apuesta. ¿Te preocupas más por el dinero que por mí? Preguntó Nan en broma. Fui a buscar el dinero primero. Entonces vine a verte, porque ya sabía que habías ganado, dijo Mac con una sonrisa. De hecho, Mac quedó encantado y aliviado, cuando vio que su amante había ganado. Este tipo es increíble. ¿Sabías que mucha gente está sorprendida? No pensaron que podrías vencer a Brian, dijo Dani con una sonrisa. Felicitaciones, dijo Jay, y Nan sonrió. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Jay. Nan asintió para que Jay pudiera preguntar. Todo fuerte de pelear continuamente, tiene una razón, ¿verdad? Preguntó Jay con una leve sonrisa en su rostro. Nan sabía que Jay había estado en la industria del boxeo durante mucho tiempo, y habría descubierto por qué lo hizo. Sí, respondió Nan. ¿Qué pasa, tío Jay? Jonathan le preguntó a su tío, también con curiosidad. Brian es un peleador aficionado, ¿verdad? Preguntó Jay. Y todos asintieron. Todos ustedes saben que el boxeo es en realidad un round de cinco minutos y luego un descanso, dijo Jay. Los boxeadores internacionales están acostumbrados a pelear por periodos cortos de cinco minutos y luego toman un descanso, pero cuando tienen que pelear continuamente sin descanso, esto les causará síntomas como cansancio y se verán obligados a usar mucha fuerza en los primeros siete minutos. El movimiento se vuelve más lento. Cuanto mayores sean los movimientos de Brian, más vulnerable está, dijo Jay mientras pensaba. Estoy en lo cierto. Jay se giró y miró a Nan. Sí, respondió Nan, con un verdadero sentimiento. ¿Qué pasaría si Brian no siguiera golpeando de un lado a otro? Jonathan dijo. Jay se rió entre dientes. Si tuviera que adivinar, creo que Nan provocaría la ira de la otra persona, hasta que olvide los movimientos en lo que fue entrenado. Y eso hace que sea más fácil contraatacar, ¿verdad? Jay dijo de nuevo. Nan sonrió, pero no dijo nada, porque Jay ya lo había dicho todo. Ahora que se conocen mis planes, primero me gustaría llevarme a Mac a casa. Tengo algo importante esperándome, dijo Nan mirando a Mac con ojos deslumbrantes. Cuando llegaron a casa, Nan jaló a Mac, haciendo que Mac inicialmente no estaba preocupado, se sorprendieron un poco. Espera, cálmate, Mac dijo, y apartó la cara de su amante para poder hablar primero. Estoy ansioso, dijo Nan con voz ronca. De hecho, después de hablar con Jay, los dos regresaron inmediatamente porque Fran pidió una cerveza. Pero Nan y Mac regresaron juntos a casa. Quiero darme una ducha, dijo Mac con la cara roja. Nan levantó una leve sonrisa en la comisura de su boca. Vayamos juntos, dijo Nan. Mac supo de inmediato lo que quería. Eso, y Mac preguntó. Sí, respondió Nan rápidamente. Y no esperó a que Mac dijera nada más. Rápidamente lo llevó al dormitorio. Quítate la camisa y ve al baño. Quiero mi premio ahora, dijo Nan, sonriendo. Mac hizo un puchero para ocultar su timidez. Está bien, respondió Mac, porque él mismo dijo que recompensaría a su amante. Debe hacer lo que dijo. Mac dejó caer su bolso, cogió una toalla y se fue al baño. Entonces Nan fue a buscar el equipo que necesita y salió y cerró la puerta. Primero enseñó las luces y volvió a entrar. Vio a Mac parado. La cara de Mac estaba caliente y se sentía tímido. Luego Nan agarró una navaja nueva en el mostrador y se arrodilló. El corazón de Mac se aceleró de emoción y estaba extremadamente avergonzado por los ojos de Nan que lo miraban. Nan se veía muy concentrado. Date prisa, dijo Mac, admitiendo que mientras Nan hacía eso, sintió una sensación de rumigueo en el estómago. Te gusta burlarte de mí, gritó Mac de nuevo. Nan se rió levemente. Nan todavía se burlaba así de su amante. Mac y Nan se fueron a ver mariposas. Al día siguiente, Mac admitió que estaba cansado y con algo de dolor. ¿A dónde vas? gritó una voz. Voy a ir a la universidad, respondió Mac. Nan asintió levemente para mirar el rostro de Mac. Eres tan lindo, Nan dijo. Está bien, respondió Mac en voz baja. Si puedes hacerlo, puedes continuar por la mañana, fingió decir Nan. Para mí puedo hacer esto todo el día, dijo Nan con una ceja burlona hacia Mac. Aunque estaba empezando a quedarse dormido un poco, pero de repente Nan se giró y miró las marcas rojas en Mac. Está bien, ¿qué quieres comer esta mañana? Lo prepararé a cambio de la recompensa que me diste anoche, dijo Nan. Y miró a Mac con ojos deslumbrantes. Depende de ti, respondió Mac. Y Nan asintió. Antes de levantarse, Mac vio a Nan que se levantó y solo lleva pantalones largos. Déjame ir al baño primero. Sé que estás preparándote. Luego voy a cocinar para ti. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. En la historia de la pareja Nan. Así que, bye bye. Cuídense muy bien.